¿Por qué habéis venido a Berema Málaga? Como bien dices, somos buenos amigos de tiempo y con Berema estamos encantados de seguiros allá donde vayáis. La experiencia en Málaga nos pareció algo muy atractivo, ya habíamos estado en otras con vosotros. Málaga es una provincia que conocemos, una zona que la cultura del vino está en cada día más auge. La verdad que, sobre todo de vuestra mano, estamos encantados siempre de estar. Pues muchísimas gracias. Y bueno, sabiendo la gran y extensa gama que tenéis, si alguien para por Luis Cañas, ¿qué vino no debe dejar de probar? Es complicado. Yo suelo decir que cada vino tiene su momento. Hoy en día, en lo que somos en familia Luis Cañas, como sabéis, en nuestras tres bodegas hay mucha diversidad, no para sus momentos. Bueno, yo hoy he querido escoger dos de mis ojitos derechos, que son Caír de Rivera el Duero, de nuestra bodega Dominio de Caír, un 100% Tempranillo, y Ángeles de Amaren, que es un vino, como sabéis, Amaren, que lo hemos presentado también con vosotros varias veces, es un homenaje a la madre de Juan Luis Cañas y Ángeles era su nombre. Un vino, un corte moderno, un vino para todo tipo de momentos. Ahora que viene el calor, a mí este tipo de vinos me parecen muy atractivos. El 15% de graciano que tiene le da mucha frescura y son dos opciones muy interesantes. Sin embargo, también producís blancos. Sí, sí, y nos preguntan mucho últimamente por ellos. La verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho con nuestros vinos blancos en los últimos años. En Río Jalavesa hay muy buena viña blanca. Antiguamente se cortaba muchísimo con los vinos tintos para los cosecheros, las maceraciones carbónicas. Salvo bodegas que hemos mantenido, esos viñedos viejos, tenemos la suerte de tener una edad de viñedo muy vieja, de tener las zonas más altas de las viñas, en las cabezadas, que eran donde lo plantaban a ser zonas más ventiladas. Y la verdad que los blancos están gustando muchísimo. Ahora bien, nosotros cada año se elabora lo que se puede, que es muy distinto a lo que quieres. Y venimos de años duros a nivel de cantidad, siempre apostando por la calidad. Hoy podemos, en el encuentro Berema de Málaga, podemos degustar nuestro Amar en Blanco 2011, que acaba de salir al mercado, vino de un millón especial. Pues nada, os deseamos mucha suerte aquí en el sur de España, que seguro no vais a necesitar porque lo hacéis muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, siempre un placer. Gracias a vosotros, siempre un placer.